Por aportar un poco más de información, que no es para justificar, es simple información, en el vestuario del Atleti, cuando a la gran mayoría les parece excesiva la roja, pero cuando le han preguntado a Ángel Correa, porque consideran que alguna papeleta ha comprado para que Gim Manzano haga lo que haya hecho, cuando le han preguntado a Ángel Correa por la acción, lo que ha explicado el argentino es que Rudiger le tenía sujeto, marcado, pellizcándole por los dos lados, a Correa y que su manera de quitárselo encima ha sido con ese braseo, codazo, llámalo X, pero su explicación, a la gente que la ha preguntado, es porque dice que le estaba pellizcando fuertemente. Me parece interesante, entonces ha estado hoy ahí formando también parte de la cobertura. Yo te digo lo que él ha explicado, luego ya ahora lo hacemos, para llamar al menos. Eso es lo que Correa, lo cuenta Pablo Pinto en Carroselos, eso es lo que Correa le ha dicho a sus compañeros, cuando le han dicho, bueno, ¿cómo ha sido esa acción? Me estaba pellizcando, con las dos manos, a Rodiger. Pues, chicos, Roberto.